En la conferencia de prensa hoy en Palacio Nacional, se presentó una periodista, una periodista inglesa de nombre Isabel Young, del medio internacional, muy conocido, The Vice, medio especializado en reportajes, en trabajos de investigación. Ahí le preguntó al presidente López Obrador sobre el recorte presupuestal de la alerta de violencia de género contra las mujeres, un, hasta donde se tiene información, un recorte de 37 millones de pesos. Así le preguntó y así respondió el presidente. No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio, no hay disminución del presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México. Eso dijo el presidente. Más tarde, la misma reportera Isabel Young escribió esto en su cuenta de Twitter, escribió, hace unas cuantas horas encontró el cuerpo de otra mujer aquí en el Estado de México. No hay medios, no hay policías y los policías locales se encogieron de hombros cuando les preguntamos sobre esto. Otro día en México, en el que, según el presidente, nunca el país ha sido más seguro para las mujeres. Sobre el tema del supuesto recorte presupuestal a programas de mujeres, la Secretaría de Gobernación respondió por la tarde que ningún programa de atención a la violencia de género está contemplada dentro de las medidas de austeridad de la Secretaría de Hacienda. Lo veremos.